AM 1220 Ecomedios Para este día del amigo, Baco Club, club privado de vinos, te invita a descubrir distintas opciones de regalos Vinostintos, blancos, dulces, espumantes, accesorios y mucho más Ingresa a tienda.bacoclub.com.ar Para obtener propuestas y beneficios adicionales, te podés asociar al club llamando al 011-4585-2227 o vía mail a bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Primer día de la semana Sin lluvia, aunque ustedes no lo crean Y aparentemente con sol toda la semana Lo cual es importante Por lo menos con frío, pero sin lluvia es más soportable Y con un solcito a la tarde es otra cosa Sí, totalmente Pero bueno, arrancamos una semana Una nueva semana Una nueva semana donde hoy tenemos de todo Así que prepárense para escuchar todas las voces Como decimos habitualmente Y para abrir, como siempre, lo tenemos a Roberto Manrique Con su editorial Roberto, ¿estás allí? El pelo que le creció a Juanpi El loco Lope Bueno, empecé con una pequeña estupidez cómica Porque estoy doloridísimo De alguna manera Uno habla de la seguridad La seguridad Pero mataron a una piba joven Argentina, criolla Hija de trabajadores Por llevarle al uniforme de la Federal Y en la Federal habrá corruptos Habrá truchos Pero la mayoría de los muchachos que defienden A los troncentes A los vecinos Son de ley Así que me duele muchísimo Estoy con mucha bronca Y no podía dejarlo pasar No, y encima el marido Lo maltrató el jefe de policía Sí, tremendo Este muchacho Lo que hizo este jefe de policía Yo ya le estaría Si soy la gobernadora Ya le estoy pidiendo la renuncia Sí, pero por más que renuncie Sueche, tipo Acá el problema que está pasando Diego Y esto ya lo hablamos En privado muchas veces Acá culturalmente Nos invadieron con ideas Liberales Progresistas Estupideces Organizadas Y le lavaron la cabeza A mucha gente Y esa gente dice Ay, viste Fuerzas de seguridad represivas Claro, no Total Ellos viven acá En clase media En piso 10 No, no No pasa ni Ni el cartero A veces Pero la gente que vive En Gran Buenos Aires No sabe si va a volver a la casa Viejo Entonces yo estoy muy indignado Y realmente Me gustaría que De alguna u otra manera Reaccione el pueblo argentino Y se deje De dejar tocar la cola Ahora, suponete Que hubiera sido al revés La chica se defiende Cuando la quieren atacar Saca el arma Y baja Y baja uno De los delincuentes Ah, no Hay que proteger Hay que proteger Y tendría un juicio Claro Para mataron a ella Y no pasa nada Por exceso De violencia Vos sabés que Pérez Reverte Que a veces escribe Notas muy lindas En Clarín En Clarín En la Nación Revista Este Hace muy poco Hace un par de domingos atrás Me moría de risa Porque Decía Que en España Está pasando lo mismo Y dice Hubo un viejo Como nosotros Como los jubilados Que somos Este Lo asaltaron Él se defendió Lo bajó Lo bajó Al delincuente Y hicieron juicio A él ¿Por qué? Por exceso En la defensa Entonces Pérez Reverte Dice Entonces vamos a hacer Una cosa La próxima vez Que me asalten Debía preguntar Oye ¿Tienes una cachiporra Un cuchillo O un arma? Porque tienes un arma Y buscar una ¿Por qué? Porque si no está aquí parado Este Las autoridades De las policías Que defienden A los delincuentes Como dijiste vos recién Te meten preso a vos Exactamente Vos te defendés Y terminás preso Sí, sí Ahora Se meten en tu casa Y vos no lo podés No podés hacer nada No te podés defender Ah, lo lamento Tienes que dejar que te mate Iré preso Pero el que pasa por casa O se come un sándwich O se come un cuetazo Una de dos ¿Viste? Porque Si me dice Perdón, perdón Soy ladrón Y no tengo que comer Sentate Flaco Te hago un sándwich Te hago un café Y te vas Pero si me decís Nada para que te vea Reventar viejo Ese no vuelve a la casa Bueno Basta de enojos Porque si no Timmy va a pensar Que somos violentos Y nosotros somos pacíficos 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 No se nota Pero somos pacíficos Bueno Bueno, mientras que Esa es la inseguridad Con muertes Del campo policial En este caso Y de temas civiles Todos los días En el campo político Que es la editorial Que tengo que Obligadamente En situaciones De crisis Como el país No puedo hablar De esos temas Que ustedes Ver de teatro De cine De muchas cosas Que amo Pero no hay más remedio Que hablar de lo que está pasando Y lo que jode a la gente Porque si uno Hace como el avestruz Que esconde la cabeza En un hoyo Para no ver la realidad Está siendo cómplice De todo lo que está mal Por lo tanto Mi obligación es Junto con la de Diego No de los chicos Porque están aprendiendo recién Es No dejar pasar Ninguna cosa Que esté mal Para eso estamos Para denunciar Lo que está mal Y para proponer cosas Para que mejoren Bueno Ya que me tengo Esa es la inseguridad En el campo Político Los dos Contendientes En las internas De la oposición Y también En las discusiones Internas Del oficialismo Está todo muy preocupante ¿Y por qué? Porque como siempre El juego político Hoy Solo pueden jugar Aquellos que tienen Una renta personal sólida O están bancados Por empresas O cajas oficiales O sea que Los que pueden hacer política Mucha, mucha Sensibilidad No tienen ¿Por qué tienen la guita? Están tranquilos Están bien Entonces Ah sí Ya va a pasar Te dicen Claro Ya va a pasar Todo eso Duerme incómodo Pero los que no pueden Dejar pasar la cosa Son los trabajadores El conflicto Más latente Y que ya lleva varios años Es el intento Sucesivo Y permanente De desguase De la Tidero Río Santiago No por ineficiencia En sus trabajadores Ni en su organización Sino porque no ponen El dinero que necesitan Para construir los barcos Comprometidos A entregar Y programados Pero que no Pero Por más que hayan hecho Acuerdos anteriores No ponen la plata Y no ponen la plata Entonces Hay gente ociosa Pero no porque sean ociosos Sino porque no No tienen herramientas Para Para elaborar Las tareas ¿Por qué no lo hacen? Este gobierno Se justifica Con la crisis financiera Del gobierno Pero desechan Cualquier otra modalidad Ya que el objetivo Es privatizar Todo lo que pueda Sonar a Estado Y entregarlo A la importación De bienes y servicios De toda índole Que es lo único Que verdaderamente Apoya Este gobierno Al campo Por supuesto Que sí Porque son ellos mismos Los socios De la gente del campo Muchos funcionarios Con bajas a las retenciones Y créditos No tan caros Como al resto De los que intentan Desarrollar La productividad industrial Que tienen que pagar El 36 40% Anual Para poder Tener un crédito Y hablo de las pymes Y de las empresas medianas Con graves dificultades De proceder Sus tareas Y despidiendo El personal Por falta De De comercialización De sus productos Como ven y escuchan Las carencias de hoy Son producto De una conducción Económico-financiera Totalmente programada Para esos fines Esto no es una crisis Porque nos Tiene mala suerte Ni porque el campo Internacional Está mal Para nosotros Ni porque Esto o aquello No, no, no Acá hay un programa De privatizaciones De enriquecimiento De enriquecimiento De los Seos Amigos del gobierno Y de vender Todo lo que se pueda vender Y quedarnos Solamente Con la pampa húmeda Con los animalitos Y la soja Y el resto Que se la banque O sea Esto es un plan Que se está cumpliendo Y nos está reventando La respuesta De los trabajadores ¿Cuál es? El paro de protestas Reclamos Por las urgencias De las intendencias A los sectores sociales Más pobres Por ejemplo Como puedo decir Ayer Visitó a Tigre Este Sebastión De mesa De masa Digo no de mesa Este La gobernadora Vidal Y la atendió Muy bien El intendente Zamora Y la señora Vidal Escuchó Los reclamos De obras inconclusas Falta de cumplimiento Provincial De aportes Para los hospitales Maternidades Y lo más urgente Que se está inundando De basura De agua sucia Los barrios Que no son Tan 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 pródigos En dinero Que reactiven El saneamiento De ríos de conquista Se están llenando Enfermedades De los chicos Y la limpieza De los arroyos Terragueira Las tunas Y Lola O sea Todo eso Todo lo que está Las viviendas Que están alrededor Ahí Se están Enfermando De mugre Aparte Sigo con Tigre Porque realmente Tengo mucho cariño A esa zona He caminado mucho Por ahí Conozco mucho La gente Toda trabajadora Toda muy honesta Muy buena gente En las islas Por ejemplo Se debería Según el pedido De Zamora A la gobernadora Vidal Un subsidio Al transporte Pluvial Porque con los aumentos De la gasolina Los gastos Todo eso Por su alto costo Perjudica terriblemente La vida De los isleños Además de promover Su aislamiento Con el agravante Que por economía Hace muy poco Y lo dijimos acá Por este medio Dejaron de funcionar Escuelas Escuelas Islas Para los hijos De los isleños Y pasan penurias Para poder educarlos Todo está organizado Para perjudicar A la gasolina Trabajadora No vengan Con mentiras Con que saldremos Adelante Con que mañana Mañana las En los barrios Más carenciados De Tigre Esto lo informaba También la gente De la intendencia Hay más de 2.000 familias Que necesitan Ayuda alimentaria No porque sean vagos Ya que por la creciente Desocupación Han quedado sin trabajo Y están pasando Una crisis terrible Que no se merece Bajo ningún razonamiento Financiero Ni especulativo Ahí hay que poner plata A todo esto Se suma la angustia De los padres Del conurbano bonaerense Con la amenaza De otro paro Con el reclamo De aumentos salariales De los docentes Por supuesto Estoy hablando Porque está en todos lados Apenas finalice La vacación De invierno Se va a encontrar Con que los chicos No tienen clase Su tema Conducida por Varadel Rechaza la conducción Obligatoria Y anunció Un paro de 48 horas A partir de hoy Con el argumento Que se suman A la jornada nacional De protesta Convocado por la setera En varias provincias Que adhirieron Que adhirieron A esta movida Gremial De tipo nacional Varadel Endurece la postura Y el enfrentamiento Con la Vidal Mientras otros Sindicatos docentes Como Udogba Sadop De privados Y UDA Y AMET Actuarán De acuerdo A la conciliación Obligatoria Que impone El gobierno provincial Porque son Sindicatos chicos Rechaza la nueva Propuesta De la gobernadora Del 15% Pero 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 Si los cierran Se quedan sin defensa Entonces Ellos van a acatar La conciliación Obligatoria La Vidal Les prometió Que aguanten Este poquito De ajuste Porque En agosto Va a tener Un parronoma Más claro Y se van a volver A reunir Pero Varadel No aceptó Bueno entonces El 70% De los docentes De provincia Está Le manda Está Va a estar en paro Amenaza La Vidal Que la educación Es un derecho Inalienable Y que sancionaría Económicamente A los gremios Que efectúen el paro Y amenazó Con quitar La personalidad jurídica Como vemos La armonía reina En la corte De la reina Heidi Donde Además Debe lidiar Con el quito De participación Financiera Al recorte Que el gobierno Nacional También También ejecutará Debido A la exigencia Del fondo monetario Internacional Bueno A todo esto En el campo Político Los gobernadores Más condescendientes Como Urtubey Y Uñac Están como Tupac Amaru Tironiamos Por su aspiración Futura presidencial Por el peronismo Y su aceptación Mansa De colaborar Con el gobierno Para que le den Más dinero Para las provincias Donde gobiernan En el acto Peronista De Salta En homenaje A Eva Perú El 26 de julio Al presentarse Urtubey Los militantes Peronistas Los charman Los gritos Andate con Maxi Traidor Fuera de aquí Y ya que el imputado Dijo Que aunque era opositor Igual había que ayudar Al presidente Así O sea No hay que ayudar A la gente Hay que ayudar Al presidente Eso encaradora Habría que recordar Urtubey Si alguna vez Le dio al general Que la mentira Tiene patas cortas Y que Otra sentencia Aquel que actúa mal Será víctima De su propio Mal proceder Son cosas Que el general Nos enseñó A todos Pero que también Nos cabe a nosotros Para que no Nos torzamos El camino Que nos hemos trazado Para bien De nosotros De la familia Y de nuestro pueblo Hasta acá El comentario de hoy Gracias Roberto En cualquier momento Nos juntamos Y si no Mañana Si Dios quiere Cómo no Cómo no Que será un placer Juntarnos Sí, sí, sí Tenemos que Tomar cartas Al asunto Sí, sí, sí Que estén marcadas Además Para no perder La paciencia Se me está agotando Un abrazo Chao Bueno Se viene Otro golpe Al bolsillo Del pueblo Trabajador Mientras el presidente Se acaba de comprar Un helicóptero De 10 millones De dólares Para ir y venir De Casa Rosada A la Quinta de Olivos Yo me acuerdo En el último Gobierno peronista Que lo veía pasar Por la avenida Leandro Alén A Perón Viniendo en auto Con la escolta De motocicletas Para ir De la Quinta Presidencial A la Casa de Gobierno Pero bueno Era Otro tipo De presidentes A partir del 15 De agosto Aumenta Otra vez El transporte Va a pasar A costar El boleto Del colectivo 11 pesos El mínimo Y va a acumular Un 30% De aumento De aquí A octubre ¿Qué pasó? El ministro De transporte Guillermo Dietrich Anunció Los aumentos En colectivos Y trenes Que regirán A partir del 15 De agosto Cuando el boleto Mínimo Pase a costar 11 pesos El 15 De septiembre Va a valer 12 pesos Y lo mismo Va a pasar El 15 De octubre Que va a subir A 13 pesos Serán progresivos Y a partir Del 15 De agosto También Las líneas De ferrocarriles 75 centavos En las líneas San Martín Sarmiento Y Mitre En agosto 75 centavos Más En septiembre Y 50 centavos Más En octubre Durante los próximos Tres meses Y en el Belgrano Norte El aumento Será de 50 centavos En agosto Otros 50 centavos En septiembre Y nuevamente 50 centavos En octubre Que dijo Dietrich Un argentino Viviendo en Córdoba Pagaba el transporte Tres veces Más que el que pagaba Un vecino De Buenos Aires Necesitamos Un sistema De transporte Cada vez Más seguro Quilme Florencio Vareli Y Morón Tendrán Su metrobús Para seguir Este camino Las tarifas Tienen que acompañar Este proceso El sistema De transporte Tiene costos Los choferes Tienen que tener Un salario Digno Y hay que renovar Las unidades De colectivos Y trenen A esta altura De las declaraciones Del ministro Nos tenemos que preguntar ¿Qué hicieron Por supuesto Los empresarios Del transporte Con los Oculentos Subsidios Que recibieron Durante 12 años Y no renovaron Una sola unidad Seguían 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 con Las unidades Viejas Yo que yo Recuerde Vi solamente Colectivos nuevos En la rastreador Funier En la línea 8 Y la 186 Que habían puesto Colectivos Con refrigeración En verano Y calefacción Para el invierno Pero todas Las demás líneas Sobre todo Las de la empresa Plaza Siguen con Unos vehículos Totalmente Betustos Pero El aumento Del boleto Se viene A partir Del 15 de agosto Vuelve a subir En el mes siguiente En septiembre Y nuevamente En octubre Y no se preocupen Después vemos Que precio Le ponemos En noviembre Y diciembre Para terminar El año Claro Esto sigue subiendo Un recuerdo Más lindo Por lo menos No, tampoco fue lindo Porque terminamos segundo Pero bueno Un recuerdo Más amable Un día como hoy En Uruguay Se jugaba El Mundial de Fútbol De 1930 El partido final Fue la primera edición Del Campeonato Mundial De Fútbol Organizado por la FIFA Que se jugó Entre el 13 Y el 30 De julio De 1930 La FIFA Decidió Entregar La organización Del torneo A Uruguay Porque se conmemoraba El centenario De la jura De la constitución Que la nación Celebraba Durante julio De ese mismo año Y ese era uno Entre otros motivos En el torneo Participaron 13 selecciones Nacionales 12 invitadas Más el organizador Divididas En cuatro grupos Tres grupos De tres equipos Y un grupo De cuatro Los primeros Dos encuentros En la historia De la Copa Mundial Tuvieron lugar Simultáneamente El 13 de julio Fecha en la que Estados Unidos Impuso a Bélgica Por tres a cero Mientras que Francia Superaba a México Por cuatro a uno El primer tanto De la competencia Fue anotado Por el jugador Francés Lucien Lorraine Las selecciones De Argentina Estados Unidos Uruguay Y Yugoslavia Accedieron A las semifinales Tras imponerse En sus respectivos Grupos En la final El anfitrión Fue Uruguay Que venció Argentina Por cuatro a dos Ante más De 68 mil Espectadores Ganando Su primer Título mundial Organizado Por la FIFA El equipo Charrúa Se convertía En el primer campeón De fútbol Del mundo Iniciando La larga historia De los mundiales Bueno Y acá estamos Y a menos de una No, menos de diez días De que se debata En el Senado Ahora el proyecto De penalización Del aborto Y un panorama También poco claro Como cuando sucedió En diputados La verdad que El número de indecisos También Ronda entre Los veinte y treinta Y todavía no hay nada Claro sobre qué Puedo llegar a pasar Al principio Se da como que ya Salía de una Pero Está complicado Está complicado, ¿no? Hay un senador Que ya dijo Que vota en contra Y hay varios indecisos Que son los que van a decidir Qué va a suceder Si votan en contra O si hay mayoría De que votan en contra Y minoría De los que votan A favor de los indecisos No sale la ley No sale Y bueno Y si sale Bueno Aparentemente No sería vetada Pero bueno Es uno de los debates Que nos tienen ahí Prendidos, ¿no? Qué sé yo Puede ser una Un paso Como para Seguir en la expansión De los derechos De esta nueva generación Derechos de Personales, digamos Pero bueno Son cosas que El Estado Tendría que por lo menos Brindar Cierta garantía O una garantía completa ¿No? Sí, porque en estos momentos Que tenemos Más médicos truchos Que médicos legales Se pone complicada La cosa Porque seguimos cayendo En la mano De los mismos carniceros Vos fijate Que ya hubo varios muertos Con estos Médicos truchos Sí, la verdad Que es un poco increíble ¿No? Que hoy en día Con toda la tecnología Con toda la información Que hay de todos Sigan existiendo Personas que se hacen Pasar por profesionales La verdad Que es medio raro Pero que además Viene desde arriba De la cabeza Porque en el Ministerio De Salud No puede ser Que en esta altura Del partido En el 2018 Tengamos que tener Problemas Porque aparece Una epidemia De sarampión Cuando el sarampión Es una vacuna Obligatoria En los chicos Con la cuádruple Vacuna Que se le da Desde chiquititos Entonces No puede aparecer En una epidemia De sarampión La verdad Que es raro Bastante insólito Aunque venga De Brasil Venga De donde venga Los chicos No se tendrían Que contagiar El sarampión Porque tendrían Que estar vacunados Como se hacía Habitualmente A mí me vacunaron Contra el sarampión Que soy grande Estamos todos vacunados Como contra Bueno ahora No me va a salir Pero es la enfermedad Esa que te agarra Cuando te cortas Con un metal oxidado ¿Cómo se llama? Sí Te agarra una infección Tremenda Después se te engangrena Sí No, tremenda No me voy a acordar En este momento Pero bueno ¿Y qué más tenemos? La verdad que Tenemos El que queríamos hablar Con Jorge Mario Smith Y no podemos comunicarnos Ahora un ratito Vamos a tratar de vuelta Estaba saliendo el contestador Pero bueno Vamos a probar Y a ver qué se usa A ver si nos atiende ¿Por qué están ocupados? Porque estamos con un grave problema Con esto El gobierno Quiere vaciar una empresa Que podría ser pujante Como lo fue en su momento Pero no se lo permiten Porque hay que privatizarla Y darle el negocio A las manos privadas Sean extranjeras Porque los inversores de acá No quieren poner un peso Puede ser que hoy en día Se siga debatiendo esto Y la cosa es terminar Terminar Y valga la metáfora De hundir A los astilleros Río Santiago Porque desde Economía Están permitiendo El libre ingreso De barcos fabricados En el exterior Que se hicieron Por compra directa Ni siquiera se licitó Y acá no se pone un mango Para arreglar No Para comprar Tremendo Pero Lo terrible Es que en los astilleros Hay varios barcos En fabricación Que no se terminan Porque no le dan el presupuesto Para terminarlos Y que están vendidos Al exterior Entonces Ponerle la plata Para que los vendan Se recupera la plata Y la ganancia Pero no es así la cosa No, no Directamente se va afuera Y se Y bueno Y se deja Mucha gente sin trabajo El sábado Se estuvieron movilizando Más de 3.000 personas En Ensenada Y bueno En contra de esto Que hablábamos De un ajuste Entre De Macri y Vidal En otro sector Que sigue siendo Perjudicado Como tantos otros Claro Lo que pasa que También hay que ver A quien se consulta Macri el otro día Le consultó A Domingo Contesi Que es el presidente De astilleros Contesi Y que es vicepresidente De la Federación De la Industria Naval Argentina Y se produjo Un diálogo Que derivó En un derrape Más o menos Como el chico este Que se cayó De arriba La autopista Con el auto Porque le preguntó A Contesi Que hago Con el astillero Río Santiago Y la respuesta Fue La de Contesi Hay que dinamitarlo Macri celebró La ocurrencia E insistió Y si te haces cargo Y Contesi No quiso saber nada Ni en pedo Tenés más de 3.000 Tipos que figuran Ni solo 700 Que fichan Dijo Contesi Y el presidente Subió la apuesta Y si lo recibís Con 300 Se animó Pero hasta ahora Ni Mauricio Macri Ni María Eugenia Vidal Tomaron una decisión Desde el mes de mayo De este año La gobernadora Decidió intervenir La empresa Como enriendo De la presidencia Cristian Curto Y otros nueve gerentes Para nombrar Interventora Daniel Capdevila Es coordinador De proyectos Del ministerio De modernización De la provincia Pero el problema Es que Los trabajos Están paralizados Hay Dos buques petroleros El Eva Perón Y el Juan Azurduy Que había que entregarlos El año pasado Llevan un año de demora Y se sumaría uno más Lo cual puede derivar En juicios Contra la provincia Por 50 millones de dólares Por el incumplimiento Del contrato O sea que No es moco de pavo Las cosas se pagan No se paga Dios Y con esto Se produciría El incumplimiento Del contrato Con la empresa Venezolana PDVSA El mismo cuadro Se da con el retraso De la construcción De dos remolcadores Y dos Graneleros Para un cliente privado Y obras paralizadas Porque la provincia No aporta los fondos Para terminar los trabajos Y poder entregarlos A tiempo Con lo cual Se complica mucho La situación Lo peor de todo Es que Se están trayendo Barcos comprados Afuera Y que Están saliendo Una suma Tremendamente cara Que arriba de los 300 millones de dólares Para estos barcos 330 millones de dólares Exactamente Que se le compran Al astillero Naval Group Que además Es una empresa Extranjera Pero es una empresa Estatal En su país Si construyéramos acá Esos barcos Esos barcos costarían Menos de 100 millones Que ponen la plata Que ponen la plata en levaca Argentinos A intereses usurarios Y además Para cumplir Con lo que el fondo Pone como condición Para prestarnos Los 50 mil millones de dólares Del fondo monetario Unos buenos consejos Y volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Plan de mantenimiento Y mejora 2018 AISA Realiza trabajos De mantenimiento En el sudoeste Del conurbano Y la ciudad De Buenos Aires AISA informa Que a causa De las obras Que lleva adelante Para mejorar Y mantener El sistema De distribución En la zona Sudoeste Del conurbano Y la ciudad De Buenos Aires Podría registrarse Podría registrarse Baja presión Y o falta de agua Desde las 22 horas Del martes 31 de julio Hasta las 15 horas Del siguiente En algunos sectores De los partidos De La Matanza Morón 3 de febrero San Martín Vicente López Tigre San Isidro San Fernando Y algunos barrios De la ciudad De Buenos Aires Disculpe las molestias Que pudiéramos Ocasionarle Realizamos estas obras Para mejorar El sistema Maestro De distribución De agua Centro de atención Telefónica 0800 321 2482 www.aisa.com.ar Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones De Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones De Cabotaje Llámanos Al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones De Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso El señor Juan Verdaguer En el recuerdo Juan Francisco Verdaguer Conocido simplemente Como Juan Verdaguer Nació en Montevideo El 30 de julio De 1915 Falleció en Buenos Aires El 14 de mayo De 2001 Humorista Y actor uruguayo Residente en la Argentina Que tuvo una destacada Actuación en los escenarios De América Latina Y en especial En nuestro país Nació en Montevideo En una familia Circense Su padre Lindorfo Verdaguer Era equilibrista Y a ida su madre Acróbata Llegó a Buenos Aires Con la familia Cuando tenía Seis meses de edad Y debutó en 1932 En Cruz del Eje Córdoba En la pista Del Circo Continental Ya mayor Y de haber estado En México Y en distintos lugares Volvió a Buenos Aires Y César Luis César Amador Y lo contrató Para el Maipo Donde hacía Un número Que consistía En permanecer En el último Travesaño De una escalera De una sola hoja De 5 metros De largo Y Verdaguer Desde lo alto De la escalera Explicaba su acto Mientras Tocaba en el violín Las yardas De Vittorio Monti Decía Verdaguer Desde lo alto De la escalera Para hacer esta prueba No debo comer Y para poder comer Debo hacer esta prueba Pero para recordarlo A Verdaguer Lo mejor es escucharlo Con uno de sus Grandes cuentos El cuento del loro Bueno Hay un chiste Que yo lo repito Siempre donde voy Y lo sigo repitiendo Y tiene como 25 años Además Pido disculpas Al público Siempre que lo cuento Esperando De que lo puedan De conocer Pero que es una cosa Que tengo que contarlo Porque es una Para mí es algo Sensacional Es una cuestión Romántica Yo no sé qué Tengo cariño En ese cuento Es el cuento Del loro No sé si usted lo conoce ¿De cuál? Yo conozco El loro No, el cuento del loro Es un A un loro Le viene a decir ¿Quién es? Es para todo lo que Sabía decir el loro ¿Quién es? Un día se fueron todos De la casa Y el loro quedó Solo Llaman a la puerta El loro dice ¿Quién es? El plomero ¿Quién es? El plomero ¿Quién es? El plomero Que viene a arreglar Un caño ¿Quién es? ¡El plomero! ¿Quién es? El plomero Se desmayó De los nervios Pasó un vecino Lo vio en el suelo Y preguntó ¿Y este quién es? El loro dijo Plomero Bueno Ese era el humor De Verdaguer Un humor sano Y espontáneo Hoy Es el Día Internacional De la Amistad Así que a todos Los oyentes Y amigos Muy feliz día La Asamblea General De las Naciones Unidas Decidió designar El 30 de junio Día Internacional De la Amistad El inicio De esta celebración Se remonta A una reunión De amigos Realizada Para conmemorar El Día del Árbol El 20 de junio De 1958 En Puerto Pinasco Paraguay En esa ocasión Le tocaba Disertar Al doctor Artemio Brancho Y entonces Director Del Hospital Del Instituto De Previsión Social En Puerto Pinasco Quien propuso La restauración De un día Para festejar La amistad Entre los seres Propone La restauración De un día Para festejar La amistad Entre los humanos Y la idea Se le había ocurrido Debido a que se contaba Con fechas Para festejar Al padre A la madre A los abuelos Al árbol Pero no un sentimiento Del hermoso Como la amistad Aquel mismo día Es considerado Como el de la fundación De la organización Civil Internacional Llamada Cruzada Mundial De la amistad Tuvo Como lema Por un mundo Mejor y más humano La misma Creada por el doctor Bracho Junto a Víctor Rolón El capitán Carlos Riva Horacio Maimi Con Orlando Troncoso Y Kurt Singer Y siguiendo Con esa iniciativa Del 21 al 27 De julio De 1956 Se celebró La primera Sestema Semana De la amistad En el Chaco Paraguayo Este hecho Se extendió Luego a otros Países de Latinoamérica Y también A otras regiones Aunque el día No se festeja En la misma fecha En todas partes La amistad Es una hermosa Planta Que para que dé flores Hay que regarla Con cariño Todos los días Muy feliz día A todos nuestros Queridos amigos Y oyentes Bueno Y bueno Estamos en un día Complicado Aparentemente Para No atienden Los teléfonos Muchachos Porque lo teníamos Previsto A Jorge Mario Smith De los astilleros Río Santiago Y al doctor Ricardo Alfonsín Que tampoco Nos atiende Pero bueno Pero bueno Seguiremos intentando En un ratito Si no se nos termina Antes el programa Si si no se nos termina Antes También hubo un No se si un aniversario Pero bueno Una efeméride Porque ya han pasado Cuatro años De la muerte De Julio Grondona Nada más Y nada menos Cuatro años Ya sin Don Julio Que comenzó Su carrera De dirigencial Cuando el 11 de enero Del 56 Fundó El Club Arsenal Fútbol Club Conjunto con Otro grupo De dirigentes A partir de ahí Del 57 Al 76 Y desde ese año Hasta el 79 Fue presidente Del Club Atlético Independiente Donde consiguió Los títulos De campeón nacional En el 77 En Córdoba Frente a Talleres Una histórica Consagración Con ocho jugadores Nada más En el campo de juego Y de campeón nacional En el 78 En la final Frente a River Play Y en el 79 El 6 de abril Luego de la que La selección argentina Consiguiera su primera Copa Mundial de Fútbol En el Mundial De Diputado en la Argentina Fue designado Durante la dictadura Argentina Denominada Proceso de Reorganización Nacional Presidente De la Asociación Del Fútbol Argentino Por el represor Carlos Alberto Lacoste Ejerció ese cargo Del 79 Hasta la fecha De su muerte Que fue El 30 de julio De 2014 Y así mismo Fue presidente De la FIFA Vicepresidente De la FIFA Ocupando La presidencia La presidencia De la Comisión De Finanzas Cuando lo voltearon A Frondizi El que manejaba Era él Tenía un poder Impresionante Y Se decía Y tuvo enfrentamientos Que él sacaba Y ponía A los clubes En la primera división O fuera de la primera división Y que siempre Tiró a matar A los clubes Chicos De los torneos De la B O del ascenso Porque él tenía Una mala opinión De esos De esos equipos Tal es así Que cuando En el 2010 Los clubes Del torneo Argentino A le pidieron Aumento Del presupuesto Para hacer frente A los costos Que requiere Un torneo Como ese Grondona Les contestó A mí no me importa Un carajo Si ustedes juegan O no Ya eché Maradona Y no tendría Problemas Con echarlos A ustedes Ah bueno Era Polémico Era Don Corleone Sí, sí, sí Entonces Un tipo muy complicado Este Pero bueno La partida De Don Julio Dejó a la AFA Huérfano Del dirigente Que gobernó Por 35 años Tremendo Que es una barbaridad Con firmeza Y personalismo Y repartiendo Dádivas O no dándote nada Según Si lo que quieras Pleitecía o no Era un padrino La gran pelea Entre los dirigentes Del fútbol argentino Para ocupar El sillón De la asociación De fútbol Se dirimió Confusamente Uh Aquella votación En la que se presentó Tinelli Con un empate En que no daban Los números Porque sobraba uno No, no, no Una cosa de loco Vean 70 personas Y el quilombo Que nos dejó Don Julio Es imposible De arreglar Menos con esta gente Pero Tengo que Reconocer Que con él Vivo No hubiéramos Hecho este papelón En el mundial Ni hubiésemos Contratado al pelado Sampaoli La contratación Más cara En la historia Del fútbol argentino De un director técnico Con un contrato También totalmente Porque con él Con el poder Que él tenía Internacionalmente Dentro de la FIFA Tampoco nos hubiera Tocado el sorteo Que nos tocó En la primera rueda Tenerlo por seguro Pero Se cumplen Cuatro años De la muerte De Don Julio El último mundial Y tenemos que seguir Hablando de él No nos queda Otro remedio No nos queda Otro remedio Y Aerolíneas Argentinas Tiene un nuevo Presidente Aparentemente ¿Otro más? Luis Malvido Será nuevo presidente De la aerolínea Que feo apellido Que peligroso Malvido Ex director De Telefónica De la región Hispana De Sudamérica Actualmente Designado Para Aerolíneas Reemplazando A Mario Del Acua Que ahora Será Presidente De la ex Enarsa O sea Otro CEO Con relaciones Con empresas Extranjeras Y si Porque este señor Malvido Es un ejecutivo Senior Del nivel global Con más de 25 años De experiencia En la alta gerencia 16 de ellos Como CEO En Argentina Venezuela Brasil Y República Checa De empresas Extranjeras Por supuesto De empresas Telefónicas No me deja Ninguna duda Que se viene Una nueva privatización De aerolíneas Argentinas En cualquier momento Dios lo quiere Porque Como dice Un amigo mío Que no sabe inglés Dice No porque ahora Con las empresas Glowcott Será para pegar algo Para limpiar algo Porque No conozco Las Glowcott Conozco Las Glowcost Pero Las Glowcott No las conozco Que también están ahí Con un pie adentro Y un pie afuera Fly Bondi Y ya tiene varios Esas ya Le echaron Fly Le echaron Flea Como decíamos Cuando éramos chicos Y si Tiene varios pedidos Judiciales De suspender Todas sus actividades Por varios Desperfectos técnicos Y tácticos También se podría decir Que hubo en sus vuelos Y también piden suspender El aeropuerto este Que es bastante nuevo Que se hizo en el Palomar Así que también Otra Otra cuestión Media rara Esto de los aviones Y ahora Aerolíneas Argentinas Con un nuevo Un nuevo presidente Veremos que pasa Y en el San Juan También hay Hay novedades Que dos empresas Se presentaron Para licitar La búsqueda Al submarino Y bueno Todavía no se sabe Cual Cual será La que quedará Pero Son dos Que dijeron Que iban a cobrar Se saben los nombres Si Una es Ocean Infinity Y la otra es Sistemas Electrónicos Acuáticos De un venezolano Hugo Marino La del venezolano Descontala Porque El Caribe venezolano No tiene una profundidad Como la que hay acá En En los mares del sur nuestro Y la verdad Que tremendo Y la otra A tanto tiempo Ocean Infinity Que ahora vamos A ver de que se trata Pero bueno En ambos casos La empresa que quede Elegida Para esta búsqueda Solamente va a cobrar Si La búsqueda es positiva Si lo encuentra Exactamente Así que nada La profundidad Que hay ahí En ese Abismo Que hay en ese lugar Necesitaríamos Contratar a los mismos Que descubrieron El Titanic Y Puede ser Si Para poder encontrarlo Porque eso se hizo Con cámara robot Con un submarino robot Con cámara de video Que les permitía Ver en las profundidades A unas distancias Que no podés bajar Ni buceo Ni buzo De profundidad Si con A lo mejor Con algún mini submarino Pero es muy complicado Por la descompresión Después para Para subir Normalizarte Cuando subís a la superficie Te tenés que pasar Tres días En una cámara De descompresión Para normalizar El oxígeno En la sangre Es muy fuerte La presión Así que si no hay Ningún otro Inconveniente La armada En diez días Tendría que elegir Cuál de las dos Empresas será Y bueno El gobierno Está apurando esto Porque necesitan Que comience Antes de agosto Hace falta Menos de una semana Porque la tarea Aparentemente Según se informaron Las empresas Llevaría cien días Agosto Ya es pasado mañana Y aparentemente No creo que Que ya en tres días Digan Pero bueno Lo tremendo Son los familiares Están hace más De ocho meses Con una incertidumbre Y peleando Y nadie les dice nada Es tremendo Además les mintieron De entrada Sí Porque ya sabían Lo que había sucedido Con el submarino Sí El mal manejo Comunicacional Sigue siendo Una pata característica De este gobierno Tanto para comunicar Cosa buena Como cosa mala Bueno cosa buena No sé Estamos en puntos Suspensivos Pero sí Aguad El ministro El ministro de defensa Y Macri La verdad que no tuvieron Un diálogo Continuo Y preciso Con los familiares Fue una cosa más Medio Alboleo Se podría decir Medio improvisado Es muy complicado Porque primero Que se reparó mal El submarino Y segundo Que mintieron De entrada Porque ya sabían Que había habido Una explosión Porque se lo avisaron Desde los Sonares En la Austria Desde los sonares Del nuevo Del viejo mundo Sí Que habían escuchado La explosión Y aparentemente Los norteamericanos También la registraron Pero Lo que Me abrió los ojos Un poco De lo que puede haber sucedido Viendo una película Clásica Por televisión Por el cable Una película de guerra Un submarino Del tipo de este Porque estos son submarinos De la segunda guerra mundial Claro Sí, sí Ya tiene su Se sumerge Explotando Escapando De las cargas Submarinas Y se aposenta En el fondo Del mar Y Tiene un problema De Con la Electricidad Con las baterías Claro Y se quedan Oscuras Pero Se empieza A viciar el aire Y necesitan Prender Las baterías Nuevamente Para darle energía Y poder vaciar Los Tanques Donde se pone Agua Para que el submarino Se inunde El lastre Y subir Y subir Y el capitán Dice Nos vamos a arriesgar A volver A conectar Las baterías Y esperemos Que no exploten Los gases Dentro del submarino Ah, wow Con lo cual Eso es lo que Puedo haber sucedido En este submarino Y dadas las condiciones Tapó una película Que hoy estaba viendo Y dije Ah, yo no sabía Que los gases Que se producen Por el El anidrio carbónico Que vamos Largando Los seres humanos Por la falta De oxígeno Podía producir Una explosión Y puede ser Alguna de las hipótesis Son varias Pero acá lo importante Es que la gente Que las familias Más que nada Tengan Tengan en claro Lo que sucedió Y que la búsqueda No se detenga Hasta que no se tenga Una pista certera Me parece que sería Lo más correcto Y que bueno Que el Estado Y el gobierno En particular Le siga manteniendo Todo el apoyo Y está a su disposición Y hablando de Privatización No sé cómo se dice Privatización En portugués ¿Cómo se dice? Privatización Privatización Una empresa brasileña Manejará el servicio De bicicletas De la ciudad de Buenos Aires ¿Qué tool? Le van a dar El Hasta eso Privatizamos Se llama Tembici Y extenderá el sistema A 400 estaciones Y 4000 rodados ¿Qué tool? Mira son unas bicis Naranjitas Aparentemente Tienen una etiqueta Del banco Itaú Tienen avisos Del banco Ya tienen unos pesos Ahí Ahora ¿Que lo va a pagar El gobierno De la ciudad Y estos muchachos Las alquilan gratis O van a empezar A cobrarla? El gobierno De la ciudad Elicitó Este servicio Y bueno Lo adjudicó Esta empresa brasileña Que se llama Tembici Que incorpora La nueva tecnología Sistema Y duplicará El número De estaciones Y rodados Son unas bicicletas Naranjas La verdad Que las bicicletas Que estaban acá Está bueno El sistema Es gratuito Pero estaban bastante Había en un parque Estaban golpeadas Estaban muy baqueteadas Estaban baqueteadas Y además Los vándalos Que le quieren arrancar Los manubrios Y los asientos Las terminan rompiendo No hay la gente Que se las queda Y no pueden Sacarla Quedártelas No porque vos Tenés que ponerla Con tu celular Por lo tanto Estás hasta las manos No hiciste la devolución Perdiste Si Dicen que te pueden hacer Alguna multa Pero bueno El sistema Seguirá siendo Gratuito Y las nuevas bicis Serán más modernas Resistentes Y antivandálicas Porque bueno Presentarán cambios internos Como para mejorar No Antivandálicas Claro En el sentido De que no las puedas romper Claro Más indestructibles Más indestructibles Así que veremos Y el tema del choreo Bueno Puede ser La verdad que Es todo tan Más allá Que te controlen por celular Es muy difícil sacarlo Del anclaje Que tiene la bicicleta Si Si no te permite la aplicación Pero una vez que ya Te permitió Si no la devolvés Aunque está mal La verdad que no hay que hacerlo Porque son bicicletas Que la usamos todos Y que Tienen que estar para todos Así que bueno Una Una buena noticia Estas son naranjitas En vez de las otras Que eran verdes Y bueno Maduraron Maduraron Y ahora Hablan en portugués Y hablan en portugués Lo que no entiendo Es cuál es el negocio Y El negocio debe ser El vuelto De la licitación Que debe ser muy grande Y puede ser Puede ser Me parece positivo Que por lo menos Dupliquen el servicio Porque si van a seguir Siendo gratuitas Las sigue pagando El erario público Claro Sí, sí Entonces ¿Para qué las privatizás? Aparte ya No se requiere Ni gente Antes en un momento Sí se requerían Algunos empleados Ahora no hace falta nada Ya Los lugares Donde había dos chicos Con una computadora No están más No están más Todo se va Tirándose a la tecnología Y la flexibilización Eso podría ser Y bueno Pero bueno Ya Todos los equipos Andan buscando arqueros Viste River consiguió Armani Boca ahora está buscando Un arquero Esto es una complicación ¿Andrada será? El gato Andrada Debe tener como 80 años El gato Andrada No Ah no No es ese Andrada del Anus El pibe Andrada Podría ser Si no yo tengo uno Que cumple años hoy Que es joven todavía Todavía Por ahí puede atacar Porque nació en el 57 Hoy cumple años Nery Pumpido Mira Que ahora es director técnico No sé si está dirigiendo A alguien o no Y empezó Allá por el 76 En Unión de Santa Fe Y después fue Buscado por Luis César Menotti Quien se lo llevó A la Copa Mundial En 1982 Como tercer arquero Y ahí Creció Después tuvo el accidente Cuando se quedó colgado Del travesaño Ah no lo conocías Se arrancó el dedo Mayor Y por eso Entró a jugar El que se hizo famoso El Pato No no El otro El que atajó Todos los penales Que ahora se me borró Ah Goicochea Goicochea Sergio Goicochea Entró Goicochea En lugar de Pumpido Y se consagró Goicochea Que llegó a ser Gardel en esa selección Porque atajó Porque atajó Todos los penales Bien Estamos viendo Las calles de Buenos Aires Una cámara exclusiva Acá que nos pone Nuestro querido operador No puedo distinguir Que es ese Ah La Quinta de Olivos Le han cambiado La fachada de frente Y han sacado la pared Y han puesto Todo alambrado Con ligustro Estos son Los que están A favor De que no se despenalice El aborto A los famosos Providas Y también hay otra Manifestación De De familiares De estos muertos De la policía Que suceden Todos los días Porque No se les permite Defenderse Sin juzgarlo No, la verdad Que es tremendo Lo de esta chica Es una barbaridad Es fue a quemarropa La verdad Que es una locura Le sacan Se estaba volviendo De la casa Le sacan el arma Le disparan Una locura Ya hay testigos Aparentemente del crimen Y bueno Mañana con Con la periodista judicial Además le pegan Un balazo en la carótida Y lo terrible Es que consigue No le sacan el celular Le sacan solo El arma reglamentaria Y ella consigue Mandarle un whatsapp Al marido Diciéndole Me tiraron Me estoy muriendo Es de terror No, la verdad Que es una película De terror Y bueno Veremos mañana De la mano De la periodista judicial Con Mara Recio Que nos traerá Las novedades La verdad Que es un hecho lamentable Y la falta De sensibilidad Del jefe de policía Sí Es tremendo Y el padre Salió Salió a anunciar También Esta mañana Que nadie El gobierno Se acercó A brindarle apoyo También con un Antes de que sucediera Este episodio Él se queda Sin trabajo En la empresa En la que estaba Después de 16 años Porque cierra la empresa A raíz de Bueno Este contexto Bastante salvaje De ajuste Y al otro día Se entera De este hecho Que es La verdad que No tiene palabras Quedarte sin un hijo Un muchacho Muy Muy guapo Le dijo al jefe de policía Le entrego ya mi credencial Sí, sí Dijo que no quiere ser No quiere ser más policía Que lo venían hablando Con la mujer De retirarse los dos De la policía Pero bueno Tremendo Ella 25 años Muy piba Con un nene muy chiquito Una criatura muy chiquita A lo cual Que se queda sin madre Sí, ahora Por un grupo de delincuentes Que seguramente Va a ser muy difícil Que se encuentren Y los castiguen Ojalá Ojalá Que haya justicia Y nos Vamos despidiendo Con una de fútbol La verdad que El otro día San Lorenzo Fue una lágrima Contra Deportes Temu Con el equipo chileno Pero el que volvió A practicar Y ya se juntó Con el equipo Es Beluche Ah bueno Menos mal Vamos a ver si Fernando Le puede aportar Algo de juego Algo de toque A ese medio campo Que la verdad Tan mal no estuvo Chino Rojas Moche No es tan mala la cosa Hay que ganar Por dos goles Para ir a penales O Hacer tres Sí La verdad que Y que no nos hagan ninguno Sí Es un resultado Bastante Es complicado Complicado Que conseguir Pero bueno Hay que tenerle fe Pero todo se puede lograr Sí señores Bueno Nos tenemos que ir Volveremos mañana Martes Hoy nos han fallado Los invitados No sé qué ha pasado Será porque Ahora que no hay lluvia Los teléfonos se quedan Más incomunicados Que los días de lluvia Sí la verdad La falta de antenas De los celulares Ese es el problema Las empresas No tienen antenas Suficientes En el área de capital Y menos En la provincia Pero bueno Ya mañana Mañana volvemos con todo Y con Todas estas entrevistas Que no han podido Ser Concretadas No ha sido nuestro día Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Un saludo